Querer Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Es la vida Querer entre el cielo y el mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Tan solo parar Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Querer Querer Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo Que nos da El amor Es la vida Es la vida Querer 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 Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Querer Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Y volar Alegría Come un lampo divina Alegría Come un paso gritar Alegría Del delituoso riro De la rochente De pena seré Come la travia de amar Alegría Come un asalto De lloya Alegría Como la luz de la vida Alegría Como un payaso que se quita Alegría De la estupendo grito De la tristeza loca De la boca serena Como la rabia De amar Alegría Como un asalto De felicidad Alegría I see a spark of light Shining Alegría I hear a young mistress sing Alegría A beautiful roaring stream Of joy and sorrow So extreme There is a love in me There is a love in me Raging alegría A joyous magic Of fear I am better 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!